Hola, mi nombre es Fernando, nosotros lo que hicimos fue, yo me interesé en el Proyecto Ambiente junto con mis compañeros, lo que hicimos fue interiorizarnos el tema del medio ambiente en Villa Lugano. Ir a concientizar a los chicos de la escuela número 10, primaria, a chicos del séptimo y de sexto para que puedan interiorizarse y ayudarnos a nosotros en el proyecto. Nuestro proyecto consistía en ayudar al medio ambiente, separar la basura, producir energías alternativas con materia orgánica y medir la contaminación en Villa Lugano. Los tratamos de concientizar y que se interesen, mostrándoles las cosas buenas y de cuidar el medio ambiente. Hola, mi nombre es Francisco, nosotros nos interesamos en el proyecto. Fuimos al Parque Roca para medir la distinta contaminación que tenemos. El Parque Roca es una fuente importante de oxígeno que tenemos y debemos cuidarla porque junto con los bosques de Palermo somos los pulmones de la capital. Nosotros lo que hicimos con mi compañero fue explicar las distintas maneras de contaminación y cómo podemos prevenirlo. Los invitamos a que se suman al proyecto porque es importante para todos y juntos debemos cuidarla. Hola, mi nombre es Esteban. Yo me interesé en el proyecto del ambiente porque es algo importante ya que es donde todos vivimos. Entonces si uno solo lo cuida no se puede, entonces tenemos que hacerlo en conjunto para que todos lo podamos cuidar y no se deteriore muy rápidamente. Gracias. Soy Mauro Acunio y estamos trabajando en la contaminación de Rochuelo porque la gente va y tira residuos ahí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es concientizar a las diferentes personas de las escuelas para ver si se puede arreglar el problema. Hola, mi nombre es Katherine Leiva y estamos en este proyecto para poder concientizar a todos la importancia del ambiente. Es importante que nos concienticemos que es para nosotros, para la salud y que puedan entender que es un proyecto que de a uno no se puede hacer. Lo tenemos que hacer entre todos y gracias. Me gustaría que por favor se sumen porque nosotros vamos a poder hacer mucho aunque parezca que no. Desde este punto nosotros nos vamos a comprometer y nos interesaría que ustedes hagan lo mismo y que lo sigan haciendo de generación en generación. Todos. Juntos. Podemos. Serlo. Posible.